hola chicas cómo están bueno voy a mostrarle campaña 11 2020 me gusta la portada que pusieron llévate todo espero lo disfruten vamos a repasar bueno tenemos este este es labiales que puedes elegir esmaltes acá hay más dice lleva uno a 200 pesos o llevado a 120 cada uno iguales o diferentes o sea puedes elegir un labial y un esmalte y te pagas cada uno 120 los labiales están bueno me parece están dos los esmaltes me parece son muy claritos después tenés estas cremas para manos 120 cada uno esta es de pepitas de uva humecta y nutritiva y esta es con extracto de avena y glicerina los dos son de 110 gramos después tenemos esta crema corporal con aceite de almendras y vitamina e para piel extra seca 220 cada uno después tenemos aquí una mascarilla facial que es la primera que vemos color rosado anti edad renovadora de 30 gramos en aquí tenemos mascarilla facial limpieza profunda que es la del medio y esta es efecto listing o sea una mascarilla facial tensora alisante 140 pesos cada una de estas en 15 minutos sentí tu piel renovada dice después acá tenemos estos loción colonia femenina con vaporizador de 60 mil milímetros chiquita dice lleva una 33 29 con 99 o llevados a 2 89 con 29 iguales o diferentes después tenemos este ampolla capilar reparadora 140 pesos por aquí tenemos estas toallitas húmedas antibacterianas bacteriales y este es para chicos después tenemos estos alcohol en gel bueno después tenemos mi hijo dijo que bajo el volumen bueno ahí te subo un poquito ahí está ahí no más si no no me escuchan las chicas ahí no más después tenemos estos eh desodorante antitranspirante 189 con 99 bueno después tenemos estos para el tratamiento de las uñas 189 con 99 y aquí tenemos perfumes más perfumes sale en oferta tenemos este dos en uno delineador más labiales 300 pesos y aquí tenemos este labial líquido fijador 400 pesos estos son labial mate metálico a 300 pesos y acá tenemos esmaltes en gel o laca que es esta 230 bueno acá tenemos rubor polvo base estos son maquillaje corrector ahí es el costado está agárrala 320 tenemos este peiná cepillá las cejas hacia arriba y afuera 2.89 tenemos este delineador en gel para ojos tenemos este delineador retráctil para ojos con esfumio 300 y este es delineador más sombra dos en uno a prueba de agua dice 3.69 con 99 cada uno tenemos esta bruma frijadora frijadora ay perdón chicas tenemos esta bruma fijadora de maquillaje delineador multi efectos miren qué lindo esto bueno estos están 700 pesos son 12 tonos de color después tenemos acá este otro que es que tiene iluminador rubor son cuatro tonos al mismo precio también como puedes elegir después acá tenemos un sec de maquillaje que tiene labiales 12 sombras 4 labiales 2 rubores 2 correctores 2 polvos mil pesos bueno acá tenemos estas brochas para labiales esta es brocha para rubor y polvo brocha para sombra brocha para maquillaje y corrector y estas son esponjitas bueno acá tenemos más bueno acá tenemos esmaltes 2.40 esta está buena son muy buenas lima acabas que me encargue una de estas después tenemos perfumes este es el nuevo que había salido lanzamiento estos también son lanzamientos bueno esto es para el pelo shock de queratinas acá tenemos más para la caída del pelo para los pies estas son cremas para manos perfumadas y estos son jabón líquido este es lanzamiento este es nuevo son lindas las cremas bueno las cremas son esto pero estos son el jabón que debe tener la misma aroma bueno acá tenemos ropa aquí tenemos ropa aquí tenemos ropa estos son breteles miren que lindos son de corazón nahuel son de corazón estos son para la espalda y este es para agrandar bueno acá tenemos más este es un portaz cosmético este es un portaz cosmético miren que lindo 3.20 este es un estuche medias bueno acá tenemos todo lo que es biju acá hay más acá hay más estos son contenedor 90 pesos cada uno después tenemos este para rayar no es plástico este así que no sé cómo será tenemos mantequera vertedor triple tenemos esta cucharón colador vasos jugo exprimidor de jugo de naranja hoy estoy con las palabras mamma mía bueno miren acá pusieron otro parecido como habían salido el anterior después tenemos estas las cucharas aparte y estas son las copas aparte también estos son re lindos son re reforzados pero están cada vez más caros pero son muy lindos estos son contenedor después tenemos este salero de vidrio otros contenedor estos también son vertedores mérticos con trabas después tenemos estos 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 son sin elección 170 cada uno acá dice sin elección después tenemos estos dos secs que son más grandes 260 el sec de 2 después tenemos estos dos secs 300 pesos herméticos son un poquito más grandes también de 2000 centímetros cúbicos después tenemos todas estas así estos vienen por 12 este está 110 el sec de 10 después tenemos este de 4 100 pesos mini recipiente después tenemos estos de 2 esa parte blanco también 110 y estos son más grandes para ensaladas saladeras por 2 130 el sec después tenemos sec de utensilios utensilios perdón chicas ay dios bueno sec de 4 frascos de vidrio miren que lindos estos ya hoy mi día ya está por acabar ya enseguida me voy a dormir este nene también se va a dormir miren todos los contenedores que tenemos acá este es re lindo es de vidrio 600 pesos son hermosos después tenemos estos que son latas para poner la yerba o lo que uno quiera poner después tenemos estas que son tazas para café de acrílico 120 cada una tenemos estas cucharitas negras cucharitas traslúcidas por 6,90 ah vine más ahora antes venían 4 pero eran negras así que ahora le agregaron 2 después tenemos este mate termo 230 tenemos este hermétrico hermético o linda 130 tenemos este cuchillo de acrílico estos vasitos son re duritos son re reforzados le digo porque yo tengo uno buenísimo muy duritos para los chicos que lo tiran se les cae la verdad muy bien después tenemos este base base por talletitas 80 y acá es la taza 7 lo venden por separado creo que en la anterior no habían salido juntas se lo vendían todo junto acá tenemos botellitas tenemos tapitas para frascos para poner la toalla papel higiénico estos son cepillos de diente ahí son fluorescentes brillan la oscuridad vienen por 1 140 tenemos alfombra esta es una esponja de helado son grandes esta me encargó una chica y la verdad bastante grande después tenemos estos para los celulares para apoyar ponela ahí hijito ponela ahí que ahora no puedo agarrar después tenemos esta lunchera ponela ahí ahí voy bueno tenemos tijera estos son gomas de borrar compás todo esto es lo que es de jardinería para plantar plantitas estos son imanes para heladera ay que lindo me encantaron miren que lindo este es no viene con el papel no bueno está hermoso es como una florcito un florerito ah pero son sin elección porque todo sin elección miren que lindo este gatito ahí está re bueno este gatito pero son sin elección toca una vaquita este no me gusta pero además pero son sin elección eso por ahí lo que tiene una lástima bueno esta hora veo que pusieron electrodomésticos mini primer 3200 tostadora pava eléctrica este es un simulador de cámara un parlante bluetooth después tenemos este para un organizador 110 pesos tenemos jabón de limpieza 200 pesos estos están 220 cada uno y esta es toallita de masquillante 200 pesos tenemos bueno este es de 300 pesos 300 pesos este pomelo natural después este jabón de limpieza cual es este 270 cada uno pomelo natural leche y este está 289 con 99 y este también está 270 y este crema hidratante 140 una jabonera 150 tenemos mascarilla este es un espuma de limpieza facial máscara máscara renovadora de puntos negros mascarillas grumas hidratante 240 crema antioxidante rejuvenadora rejuvenecedora 200 pesos si alguna de mis cuñadas llega a ver este video se van a matar la risa con todas las hartas de letras que me fui comiendo bueno tenemos esta bueno chicas un poquito de humor este día ya ni sé qué día soy este 5 50 están estos están buenos no los probé pero le tengo ganas alguien los probó de estas chicas deben ser buenos comenten chicas hablen comenten mis videos le doy gracias a todas las chicas que me siguen que me mandan sus sus comentarios gracias por estar del otro lado gracias por suscribirse bueno tenemos esta mega oferta 400 pesos cada uno y bueno chica esta fue campaña 11 le voy a mostrar algunas noticias porque siempre me olvido acá lo tengo separadito para ustedes mis bellas chicas yo le digo niñas a todas no sé por qué espero que se pueda ver ahí porque este más grande ahí lo voy a agarrar bueno este es lo que salió ahora tenemos bueno este es para revendedoras ¿no? después bueno tenemos acá todo también lo que salió ofertas destacadas fuertes o sea puntos fuertes este es el lanzamiento campaña 1220 qué lindos colores miren este coral miren qué lindo color de uñas después tenemos este rubor iluminador bueno esta mascarilla crema crema hidratante reparadora por allá se me baja la voz no sé por qué es como que voy muy subido muy bajo tengo que manejar eso bueno acá tenemos la oferta para las revendedoras esmalte esmalte sin elección productos comésticas sin elección acá hay más después estas ahí pueden ver y bueno pasen buenas noticias pasen la revista espero que les haya gustado bueno comentenme suscríbanse a mi canal si les gustan mis videos y que descansen y les mando a todas un beso enorme suerte para todas las quiero gracias